Estoy a punto de llegar de delante Muy buen rebufo este, ¿vale? Me pongo primero, ¿eh? Mira, 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 atento, atento, atento Disfruten, 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 mira, mira Mira, mira, mira como me pongo primero, mira como me pongo primero Mira como me pongo primero Mira como me pongo primerito Frena de golpe ¡No vamos! Joder, Berna, se me está jodiendo la carreta, ¿eh? Berna está full Uy, 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 hay tres por atrás detrás mía, amigo